A mi nieta le han traído los reyes un jueguecillo que sirve para hacerse pulseras y que tiene bolitas. Entonces tiene bolitas con agujero y las van poniendo, son de distintos colores, de distintas formas y se hacen unas pulseritas muy monas. Ahí tenemos a una vicepresidenta del gobierno buscando bolitas por la arena, que no sé si encontró dos. Digo yo que luego tendrá al menos la deferencia, ya que ha ido y ha vuelto usando medios oficiales, de enseñarnos la pulserilla que haga luego con las bolitas. Seguro que le queda bien, porque andaba también por ahí Errejón ayudándola y tal. En fin, este es el país que tenemos, la vicepresidenta del gobierno, en vez de gobernar buscando bolitas por la arena. Bienvenidos a Con España Vueltas en Distrito TV. Empezamos. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy bien con usted, yo siempre estoy bien. Don Ignacio de Oces, ¿qué tal está usted? Pues Luis, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo, también con Mario y con todos los telespectadores, a quienes saludo. Pero dicho esto, preocupado, pues preocupado, muy preocupado por la situación de España, la deriva que estamos viviendo con este Partido Socialista que cede a los chantajes de todos los separatistas, pero a la vez también esperanzado, esperanzado porque nosotros desde Vox hemos presentado un diagnóstico muy claro de una posición muy rotunda, muy clara y muy inequívoca y completa al gobierno y creo en el pueblo español. Y nosotros lo estamos haciendo frente a este gobierno en las calles, en los tribunales, en los parlamentos, en los gobiernos y también por medio de las relaciones internacionales. Así que estoy esperanzado, preocupado también y también encantado de estar aquí. Pues vamos a ver por qué está preocupado Don Ignacio de Oces. Por ejemplo, por el espectáculo dantesco que hemos vivido en el Congreso esta semana, donde el gobierno de la nación, el gobierno español, ha vuelto a humillarse y ha vuelto a humillarnos a todos los españoles a su través, cediendo ante los separatistas. Las separatistas que me gustaría que se fijaran ustedes en la cara del vídeo de Miriam Nogueras, la portavoz de Hunts, cuando en el Congreso le decía a Sánchez que le iba a votar en contra. Es decir, antes de que Sánchez ya se bajara los pantalones y le concediera todo lo concebible. Miren ustedes cómo se dirigía Miriam Nogueras a su mandado, a Pedro Sánchez. Lo que nos están haciendo a nosotros hoy, ahora, es una presión que ustedes deberían haber puesto antes de entrar al Consejo de Ministros y aprobar estos reales decretos sin tener un acuerdo cerrado con Junts. Entonces, es cuando ustedes deberían haber pensado en los ciudadanos. Ustedes dicen que si estos reales decretos se caen, mañana sube la luz, pero si lo que contemplan es que precisamente habrá una subida de la luz y del gas dentro de dos meses. Hagan un real decreto con medidas sociales sin trampas y tendrán nuestros votos. Hagan un real decreto sobre medidas sociales sin trampas y pactando con Junts y tendrán los votos de Junts. Dejando aparte el esperpento de que tengamos que escuchar a esta señora pudiendo hablar en español, hablar en catalán, con lo cual pues estamos pagando a la traductora un dinero perfectamente prescindible que sale de nuestros impuestos. Dejando aparte ese esperpento, lo que me gusta del vídeo es el tonillo, el como, pues quiere dejar claro Junts quién es el que manda en estos momentos en el país, que es Junts. Efectivamente, quien manda en España es Puigdemont. Esa es la tristeza la que nos ha llevado el Partido Socialista, es el títere, ¿no? Sánchez es el títere, es el muñeco, es el criado de Puigdemont en términos explícitos y esta va a ser una tónica general que vamos a tener en la legislatura. Este gobierno ya nació viciado con una promesa ilegal como es la ley de amnistía en tanto que la amnistía es inconstitucional y es ilegal. Y en esta misma tónica de humillar a España va a seguir Junts y los separatistas y ahí es lo que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en toda la legislatura. La pasada semana tuvimos la convalidación de tres decretos leyes y obviamente a Junts no le interesan los decretos leyes, lo que le interesa es humillar más a España y estar en campaña electoral. Así lo vemos desde mi formación política con suma claridad. Tal fue así que en la propia discusión, el propio debate y luego interno entre el Partido Socialista, el gobierno y Junts, se sacaron de la manga dos nuevas promesas, ¿no? Como es una ley orgánica transferencia o delegación de competencias en materia de extranjería o de inmigración y también modificar la ley de sociedades de capital para obligar a las empresas que se fueron en el año 2017 perpetrándose el golpe de Estado, se fueron fuera de Cataluña ante esa tensión social, tengan la obligación de volver a Cataluña. Es decir, un verdadero disparate, además también dio todo atropello a derechos fundamentales como la libertad de empresa o la libertad de circulación. Y por otro lado, el tema de la extranjería, el tema de la inmigración, aunque el acuerdo no lo conocemos en su totalidad, este gobierno que habla de transparencia, normalmente no conocemos el detalle minucioso al que llega en sus acuerdos y en sus pactos. Entonces, bueno, básicamente lo que entendemos es que va a transferir o delegar competencias o facultades competenciales en materia de inmigración cuando la inmigración, obviamente, corresponde a la soberanía nacional, es decir, es parte del núcleo central de la soberanía nacional y por eso el artículo 149.1.2 de la Constitución lo marca como competencia del Estado, competencia de la nación, propiamente dicho. Es decir, que yo creo que por su propia naturaleza no se puede transferir o delegar a las comunidades autónomas y, por tanto, a Cataluña tampoco, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en los controles de la inmigración, en el estatuto de extranjería o en el mercado de trabajo, la residencia y demás, obviamente esto compete propiamente a la nación. Pero es verdad que al final, al fin de cuentas, es que Pedro Sánchez está constantemente cediendo a lo que le piden los separatistas y esta es otra más, de tal manera que Sánchez es el títere, es el muñeco, es el criado de Puigdemont que es quien realmente manda, por desgracia, en España. Y eso sí, lo quiero dejar claro, con un 1,6% de los votos en las últimas elecciones del 23 de julio, es decir, la quinta fuerza política en Cataluña en las últimas elecciones generales y la tercera en las últimas elecciones regionales en Cataluña. Luis, dice usted que dejaba de lado lo de la traducción simultánea y no hay que dejarlo de lado. Esa anécdota es categorial casi, ¿no? Fíjese que a la traductora le costaba seguir lo que estaba diciendo una persona que habla perfectamente en español y das la sensación de que estás en un estado disfuncional, estás en un estado disfuncional y además, de hecho, algo que sabes que puede ir mejor te obligas a no buscar el óptimo que además está en tu mano, tan en tu mano que era lo que regía hasta hace dos meses para contentar a unos tipos que te han dicho que lo que quieren es dinamitar el estado. Por otro lado, y esto que han dicho de las empresas es gravísimo. Esta gente merece cárcel, merece cárcel. No digo que haya una ley para... pero su conducta es tan prevaricadora. Lo que subyace a la definición de prevaricación es tomar decisiones a sabiendas de que estás cometiendo una injusticia. Están haciendo una política de la prevaricación y de la corrupción tan explícita que merecen acabar en la cárcel. Gente que dice algo tan inconcebible en un estado de derecho como que vas a obligar a una empresa a volver a un sitio donde se ha ido espantada por la inseguridad jurídica, merece que acabes en la cárcel e inhabilitado para desempeñar el menor cargo público. Es que no reparamos a veces ya en la gravedad de las situaciones. No sé, ¿se imagina, Don Luis, que Putin dice voy a terminar la guerra si me traes a los rusos que se fueron huyendo de mis llamamientos al externo? ¿Te imaginas que fuera esa una de las condiciones para? Ahora, menos mal. No de usted ideas. Ahora le doy la palabra a Don Ignacio, pero vamos a escuchar cómo intentaba explicar Bolaños el aspecto concreto de la ley de extranjería. ¿Qué es exactamente lo que han cedido? No lo sabemos. ¿Qué es exactamente lo que van a hacer con las empresas? Pues tampoco lo sabemos. Sabemos cuál es el objetivo final, pero al final todo eso hay que plasmarlo en leyes que por supuesto están sin redactar. Escuchemos cómo intentaba Bolaños explicar lo de la cesión de la inmigración a Puigdemont. Lo que hemos logrado y lo hemos hecho público ayer con toda claridad es un acuerdo en virtud del cual se va a impulsar una ley orgánica que hemos pactado entre el Partido Socialista y Junts para poder hacer esa delegación de competencias en materia de inmigración. Y esa ley orgánica obviamente hay que trabajarla. El acuerdo es que a través de esa ley orgánica y por tanto hacerlo por el cauce constitucional del artículo 150, apartado 2, poder delegar esa competencia de inmigración a, en este caso, la Generalitat de Cataluña. Don Ignacio. Bueno, por partes. Efectivamente Junts propone una ilegalidad, pero quien asume la ilegalidad, Mario, es el gobierno y es el Partido Socialista en particular y en puridad. Y eso por tanto hay que denunciarlo. Dos, efectivamente la Constitución prevé en el artículo 152 que haya leyes orgánicas de transferencia o delegación del Estado a las comunidades autónomas en materias de titularidad estatal siempre y cuando por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. ¿La inmigración es una competencia que es susceptible de transferencia o delegación? Obviamente no, porque pertenece al núcleo, a lo nuclear de un Estado democrático y de derecho. Es parte de la soberanía nacional, por tanto no se puede transferir o delegar. Es decir, sería una ilegalidad completa y total en este caso. Lo que pasa es que quien tiene que dictaminar si luego esa ley orgánica de transferencia o delegación es constitucional, es un tribunal constitucional que está compuesto por una serie de miembros que son muy afines al propio gobierno. Es decir, yo también soy partidario de considerar que el gobierno está en la pura ilegalidad. Nosotros desde Vox lo estamos así denunciando desde hace ya bastantes meses y a pesar, con pena. Es una reflexión con bastante pena porque al final quien sufre todo esto es España y todos los españoles. Y bueno, entonces la cuestión es si la inmigración realmente es susceptible de transferencia o delegación, que bien entente no lo es, lo que pasa es que se inventarán algunas facultades competenciales dentro de esa macro competencia de inmigración para transferir o delegar. Es decir... Por ejemplo, podrían utilizar esa ley orgánica para expulsar a la policía y a la Guardia Civil de Cataluña. Bueno, absolutamente, sin duda. Y además de que lo estamos viendo, al final es porque este gobierno servil total al separatismo va a hacer lo que ellos pretendan, entre otras cosas porque les necesitan. Esos siete escaños, esos siete diputados en el Congreso de los Diputados de Junts pues son muy valiosos para este gobierno para sacar adelante decretos leyes, como vimos por ejemplo la semana pasada, o el resto del ordenamiento jurídico que quiera modificar este gobierno a través de sus proyectos de ley. De manera que esto es una vergüenza, la cuestión es hasta cuándo. Es decir, hasta cuándo este gobierno va a seguir cediendo. Sé, y eso es evidente, que en un momento dado, no sé cuándo, en qué momento de legislatura, luego se enrolará Pedro Sánchez y su gobierno en la bandera de España y nos dirán, en algo es perpéntico, que no han cedido a todo lo que realmente querían los separatistas. Pero si aquí la cuestión es que no hay que ceder nada ante los separatistas. Al separatismo se le combate. Hay que aniquilarle desde todos los puntos de vista, de todos los frentes, sobre todo en el cultural, en el jurídico, en el político, porque es un cáncer para España. Quieren acabar con la nación, con la soberanía nacional, con todos estos derechos. Junts no quiere cosas buenas para España. Y este gobierno, y por supuesto, ni Bildu, ni Esquera Republicana, y este gobierno está cediendo constantemente. Esto hay que denunciarlo, y por supuesto, están dentro de la ilegalidad. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho la modificación también del Consejo General del Poder Judicial, y ya no te digo la composición actual del Tribunal Constitucional, que hace interpretaciones muy laxas de las normas que se están recurriendo al Tribunal Constitucional. Es decir, que al final el poder político ha cooptado todo, y esto también creo que hay que denunciarlo, y por lo tanto, a lo mejor, le puede salir bien la jugada a Pedro Sánchez. Pero quien más lo va a sufrir, obviamente, es el conjunto de la nación, el conjunto de los españoles. Es que ver a Bolaños, a un sujeto cuya cara es el espejo del alma, ya te dice mucho de la degradación de la vida política española, ¿no? ¿Qué personaje? Lo más perturbador que tiene el personaje es como, me parece que le gusta además ser lo que es. Es el acallo al que ponen a hacer los peores papelones. Eso es lo peor que se puede ser en esta vida, ser Bolaños. Un Bolaños de la vida no lo seas jamás, querido... Es el señor lobo de Pedro Sánchez. Bueno, claro, no, imagínate cómo va a ser. Hombre, no, Harvey Keitel va a ser Bolaños, por el amor de Dios, ¿no? Pero hay otra cuestión, que estamos diciendo que está el Tribunal Constitucional de Bormedio, y aquí me llevo también a manos a la cabeza, por cómo se ha convertido el Constitucional. Y estoy muy de acuerdo con lo que planteó el profesor Contreras, cuya desaparición en la vida política nacional lamento tantísimo, el exdiputado de Vox, Francisco José Contreras, diciendo, si no vale el Tribunal Constitucional, se acaba con el Tribunal Constitucional, porque no queremos tener una corte chavista aquí. Y que las funciones del Tribunal Constitucional pasen al Tribunal Supremo. Que sea el Supremo que decía, porque aún no está tan corrompido como está el Tribunal Constitucional. Y eso sería también bastante interesante si es que... Es decir, tenemos que defendernos de los tipos que están en el poder. Y la defensa también pasa por esto de... Si les dan... Si cometen la fechoría, la felonía de transferir la menor competencia de la inmigración, tiene que haber una defensa activa por parte de las demás comunidades. Es decir, habéis visto que en Estados Unidos los demócratas pretendieron convertirse en los santos varones, los ángeles custodios de la humanidad, y plantaban cara al demonio Trump. Y convirtieron sus estados o sus ciudades en santuarios para los inmigrantes. ¿Qué han hecho los dirigentes republicanos de las zonas más calientes para la inmigración? Decirles, vais a predicar con el ejemplo. Y les han empezado a mandar autobuses y aviones repletos de inmigrantes ilegales para que desplieguen su bondad. Las ciudades de santuario las han empezado a llenar. Y empezaban a declarar emergencias porque les llegaban mil. Y entonces desde Texas decían, es que a nosotros mil nos llegan en horas. ¿Se os han saturado los servicios públicos por mil inmigrantes? Por cantidades para nosotros ridículas. Pongo ahora la cifra de mil, vaya a factchequear a alguien, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero es un ejemplo bien tirado. Cifras ridículas que colapsaban servicios de la ciudad de Nueva York, no del último pueblo progre de la costa este, de la ciudad de Nueva York. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Inmigrante que venga de Cataluña en avión, autobús, taxi, Uber, Cabify, patín, a otra comunidad se le devuelve automáticamente al territorio rebelde. Al territorio rebelde. Y entonces ya le dices a Pedro Sánchez. Y ahora sigue. Ahora entonces permíteles levantar un muro entre Aragón y Cataluña y que pongan a Mossos de Escuadra armados a disparar policías españoles que devuelvan inmigrantes en situación ilegal al territorio en el que han procedido. A ver qué pasaría. No se puede. No se puede seguir así. No se puede seguir así. Ojo. Porque pues de verdad también es cierto que es lo que ellos quisieron. Bueno, yo creo recordar haber leído alguna vez a algún dirigente Batasuno o Etarra, no recuerdo ahora, lamentar que en el País Vasco no se hubiera convertido en el Ulster, donde había dos comunidades muy diferenciadas y donde el odio era tan palpable que tuvieron que levantar en lugares como Belfast un muro para que literalmente no se mataran. Es lo que están buscando. Evidentemente tenemos que tener un sentido del patriotismo y del civismo, etcétera, superior, pero no se pueden salir con la suya. Unas nogueras de la vida no se puede salir con la suya en la sede de la soberanía nacional y los demás no podemos ver cómo se somete la nación a este tipo de humillación. Pero tienen que pagar o tienen que aprontar las consecuencias. Y el primero, Pedro Sánchez, es decir, eso. ¿Se te ocurre mandar mil inmigrantes en dos aviones a Barajas? Inmediatamente esos inmigrantes se mandan de vuelta a Cataluña. ¿Los mandas por autobús a Aragón? Inmediatamente en la frontera los mandas de vuelta o los paras y no los dejas entrar. Y que la situación se convierta insostenible para los malos, no para los buenos. Bueno, tranquilo, porque ha dicho Feijóo que va a desarrollar una guerra sin cuartel contra Pedro Sánchez. Vamos a escucharle. ...en una ofensiva política social y judicial sin cuartel y sin descanso. Sabiéndonos acompañados de la inmensa mayoría de los españoles que plantean y reclaman igualdad, solidaridad y unión. Es decir, todo lo que el Partido Socialista Obrero Español ha abandonado. Les anuncio. He dado indicaciones de que el Partido Popular registre esta misma mañana la solicitud de comparecencia del presidente del gobierno para dar cuenta de los acuerdos firmados ayer con Junts. ...ofensiva sin cuartel, palabras textuales de Feijóo. Bueno, pues menos de 24 horas después de esas palabras textuales de Feijóo anunciando una ofensiva sin cuartel contra Pedro Sánchez por lo que acaba de pasar esta semana con los acuerdos con Junts, nos topábamos con este titular del número 3 del Partido Popular. Miguel Tellado del PP, estamos dispuestos a negociar de buena fe la renovación del Consejo General del Poder Judicial. O sea, es una ofensiva sin cuartel, pero vamos a seguir negociando con Pedro Sánchez. ¿Ustedes lo entienden? Es desmoralizador esto. Es desmoralizador. Es que no. Hay un libro de Ricardo de la Cierva que se llama La derecha sin remedio. Da igual que lo leas o no. La derecha sin remedio. Creo que haya titular más descorazonador, título más descorazonador para un libro o para definir un estado casi permanente de la derecha. Por cierto, el señor Tellado casi parece como empeñado en dar la razón al Partido Socialista que tiene nada de fachatez de publicar en Twitter. Yo creo que todos los días, los días que lleva el Consejo General de Poder Judicial sin estar renovado por culpa del PP. Y llega el PP ahora y dice, estamos dispuestos a negociar. Es decir, tú estás reconociendo que eres tú el que no estás. De verdad, es que no sé. No sé, porque todos estos están muy preparados y tienen asesores que son más listos que ellos aún. Y lo de Feijóo, pues... Es que vimos la campaña electoral. Y es que le dimos presumir, no solo a él, por desgracia. Cuando decimos que Pedro Sánchez no es el problema, que el problema es el PSOE, es porque Sánchez no hace todo esto en el vacío. Y el que tenga dudas, que recuerde la votación infame. Yo no sé si era cuando se le bajó el... La ley trans. No, no. El título de sedición, el delito de sedición. Que se hizo por la noche y hubo una mandada del PSOE diciendo a los suyos, todos juntos. No me acuerdo ahora de la frase, pero era como con seguridad, con confianza, como diciendo que nos vamos a rajar nosotros. Estáis tontos, no sabéis quiénes somos. Que somos el PSOE. No espabiláis, culpa vuestra. Con el PP pasa igual. Es que el problema no era Feijóo. Es que se hizo una campaña así. Si se hace una campaña así, es que hay un equipo que ha decidido que eso es lo que funciona. Y luego hay gente en Extremadura, por ejemplo, que te dice lo que piensa realmente del PP. No son versos sueltos. Porque de repente luego viene otra vieja gloria, Villalobos, y te dice, el Vox es lo peor. Es decir, es que parece ser una opinión muy asentada en el Partido Popular. Y el problema es ese. El problema es que sabiendo todos, como sabíamos perfectamente, que eran unas elecciones trascendentales, la campaña se hizo para impedir que estos señores se consolidaran o que fueran decisivos a la hora de formar gobierno. Pues ahora tenemos estas consecuencias. Además, claro, cuando de repente se les dice, bueno, pues vamos a llevar a los hechos esos discursos tan condudentes que los lunes hacéis, se asustan cuando Vox dice, vale, venga, pues entonces vamos a bloquear. No, 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 pero eso no se puede hacer. Pero no habéis dicho que es una guerra sin cuartel. Pero no habéis dicho que este tipo se está cargando en el Estado de Derecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo descorazonador. Totalmente coincido contigo, Mario, la verdad. A nosotros desde Vox nos encantaría que el Partido Popular se sumase a nuestra oposición total, completa y frontal al gobierno. Pero claro, vemos con mucha pena, la verdad, y con desazón cuando observamos que el Partido Popular, pues dice, vamos a hacer una posición completa del gobierno y por otro lado pactan y le ofrecen pactos, ¿no? Es decir, los domingos convoco manifestaciones y los lunes pacto con el Partido Socialista y con el gobierno. Es decir, el Partido Socialista, entre sus objetivos, tiene claro que necesita blanquearse. Porque el asunto de la amnistía ha sido tan gordo que necesita blanquearse. Y qué mejor blanqueamiento que el Partido Popular, con tantos millones de votantes, te lo permita y te lo facilite. Y esa es la trampa en la que está entrando constantemente el Partido Popular. Yo me pregunto, si hubiera una posición total y completa del Partido Popular al gobierno y al Partido Socialista, ¿habrían pactado las comisiones parlamentarias, el título y el número de las mismas, con ese gasto político ineficaz, en vez de destinarlo a las familias españolas? ¿Habrían pactado también la composición de las mesas, de las comisiones del Congreso y del Senado, y las comisiones mixtas, Congreso y Senado, con el Partido Socialista, beneficiando incluso con la presidencia a Junts, al PNV o a Esquerra en algunas de ellas? El Partido Popular acaba de presentar con el Partido Socialista en el Congreso una proposición de ley de reforma constitucional, de reforma constitucional, con la firma de Miguel Tellado y de Pachi López. En el Senado pactaron el Partido Popular y el Partido Socialista, hace escasas fechas, subirse los sueldos de los miembros de la mesa del Senado. Eso no lo veo, una oposición total y frontal. Eso es todo lo contrario, es el blancamiento que necesita el Partido Socialista de cara a la opinión pública, se lo está facilitando el Partido Popular. Por tanto, veo más bien al Partido Popular obsesionado y haciendo una oposición total, frontal. Casi a Vox, más obsesionado con Vox. Para no hacer un seguidismo nuestro, nosotros la semana pasada presentamos una enmienda de la autoridad, contexto alternativo, por la cual queríamos impedir y, por tanto, tipificar como delito que cualquier asunto parlamentario se negociara con un prófugo de la justicia y, por supuesto, recuperar el delito de sedición, los referéndums ilegales. Considerarlo delito y el Partido Popular se opuso porque no quiere saber nada de Vox. Esa demonización de Vox es un cáncer también para el Partido Popular. El Partido Popular no se da cuenta que tenemos que trabajar en común, hacer un frente institucional frente a este gobierno. Hay dos cosas que... Le tengo que cortar, don Mario, pero luego le doy la palabra. Tenemos que hacer una pausa publicitaria porque si no, desde control, me cuelgan de los pies. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano y la levadura de arroz rojo, así como también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas, en el 91 446 00 00 00 o en parafarmaciasmundonatural.es. Pausa publicitaria y seguimos la tertulia. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Natur House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es Natur House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, me había pedido Mario Noya que quiero rematar el tema de antes. Don Mario, venga, tiene usted la palabra. No, que por ejemplo, fijaos, porque hay una cosa que es especialmente repulsiva, que es el uso nausabundo que están haciendo de la sentimentalidad para decir, vamos a corregir la Constitución para eliminar el término disminuido. Pero vamos a ver, pero vamos a ver, pero vamos a ver de qué estáis hablando. Sobre todo, pienso en gente que tiene a su cargo a disminuidos, que saben perfectamente que eso no les va a solventar nada. Es una declaración retórica y además nadie va por la calle hoy diciendo, ah mira, un disminuido, por aquí hay un mongólico, aquí hay un subnormal. Nadie va diciendo eso, es mentira lo que están diciendo. Es una afrenta para la dignidad de estas personas que la Constitución recoja esto porque además son los nuevos parias. Es mentira, radicalmente falso. Si lo que se quiere con esa modificación de la Constitución es, con la excusa de cambiar la palabra disminuido, meter dentro de la Constitución una diferencia hombre-mujer, por la cual las mujeres con discapacidad de algún tipo tendrían más protección que los hombres con discapacidad de algún tipo. Es infame lo que están haciendo. Exacto, es infame. Además es una carga de profundidad que sabemos que no se quedaría ahí y que abriría pie a otros despropósitos que ya se han cometido, pero de una manera clandestina, que alguien con sentido de la dignidad constitucional podría echarlo atrás. Porque hay leyes manifiestamente inconstitucionales, o no inconstitucionales, anticonstitucionales, que se pueden echar atrás en cuanto se quiera tener voluntad. Todas, por ejemplo, las que atentan contra el principio de igualdad, que es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho. Por eso quería puntualizar eso, ya que había salido de la famosa reforma de la Constitución, como excusa para llegar a acuerdos de Estado con el Partido Socialista, por el amor de Dios. Claro, porque el Partido Socialista necesita ser blanqueado y el Partido Popular entra en esa trama y en esa trampa. Pero, fíjate, me preocupa mucho esto, pero me preocupa más la renovación del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que es la inmiscuación total, que al final se mete el Poder Legislativo en el Poder Judicial, ya que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Entonces, lo que quieren es que esos 20 vocales, esos 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, sean renovados por el Poder Legislativo, por el Congreso, por el Senado, a fin de cuentas, por los partidos políticos. Y esto es una lacra que tiene España desde el año 1985. Nosotros lo hemos denunciado por activa y por pasiva, desde que se fundó Vox, porque el Consejo General del Poder Judicial debe ser nombrado por y en tres jueces y magistrados, que es lo lógico, que es lo que indica el propio sentido común. Entonces, que el Partido Popular ofrezca ese pacto al Partido Socialista... ¿Qué cosa dicen los populistas, eh, don Luis? Los populistas son los que dicen que los políticos se aparten del gobierno de los jueces. Es que... Bueno, es de sentido común y es en salud. Vamos a ver qué es otra de las cosas que ha pasado esta semana, y es que Pedro Sánchez presentó tres decretos. Dos de ellos los consiguió sacar adelante gracias a la abstención de Juntz, pero el tercero, que lo presentaba realmente Yolanda Díaz, pues resulta que no salió adelante. Y no salió adelante porque se lo tiró abajo Podemos. La venganza de Pablo Iglesias se sirve fría. Vamos a ver qué es lo que decía Lilith Bestringe de Podemos al hablar sobre ese decreto que tumbaron. Señorías del Gobierno, arranca su legislatura y tienen ustedes que elegir o protegen a los especuladores o protegen a los inquilinos, o protegen a las eléctricas, o protegen a los consumidores, y o protegen a los bancos, o protegen a las familias españolas. La clave es que este gobierno decida en favor de qué y de quiénes quiere que funcionen sus políticas. Señorías, si se trata de proteger a la gente, ampliar el escudo social siempre ha funcionado. Lo que siempre ha fallado son los recortes. ¿Han visto ustedes a quién se dirigía Lilith Bestringe de Podemos? Dice, señores del Gobierno, Podemos se sitúa ya al margen de la mayoría gubernamental. Se sitúa en la oposición. Con lo cual va a machacar a Yolanda Díaz todo lo que pueda en todo. Y va a machacar al Gobierno con la cantinela de, cada vez que te diga Bruselas algo, de recortar, aquí estoy yo, que me voy a oponer a los recortes. Con lo cual, pues realmente le va a hacer sudar más tinta a Podemos a Sánchez, que quizá el propio Puigdemont, ¿no? No, no creo que tanto. No, no lo creo. Pero, por lo tanto, más que existan estas disensiones dentro de la extrema izquierda, pues es positivo, la verdad, que el decreto ley no prosperase, nosotros votamos que no. No, también de forma categórica, rotunda, ¿no? Entre otras cosas, porque realmente no protege todo lo que debe proteger a los trabajadores de España. Entonces, me hace gracia ver aquí a Lidl Bestringer denunciando esto. Bueno, básicamente lo que hicieron es coger el decreto ley, ver qué carencias tenía desde el punto de vista social, intentar luego sacar tajada política, teniendo en cuenta que se acercan unas elecciones regionales en Galicia, también en el País Vasco, y luego tenemos las elecciones europeas el 9 de junio de este año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que intentan es sacar tajada política, simple y llenamente eso. Y me parece bien que votaran que no, porque desde luego tenía muchas carencias. Ese decreto ley, nosotros ya, como digo, nos opusimos de forma categórica y rotunda, pero básicamente lo que subyace desde el punto de vista del análisis político es eso, ¿no? Es querer sacar la cabeza, querer ser noticia, ¿no? Porque hacía tiempo que no hablábamos tanto de Podemos como esta última semana, después de la no convalidación del decreto ley que quiso Yolanda Ríaz, que era suyo, era su estrella. ¿Está usted disfrutando, don Mario, viendo cómo apuñala Pablo Iglesias a Yolanda? No es difícil disfrutar porque nos lo están haciendo pasar muy mal a todos, pero la verdad es que jamás voy a lamentar que les vaya mal, porque han hecho mucho daño y se merecen todo lo malo que les pase políticamente y más. Son una fuerza tóxica que han causado estragos que van a ser de muy difícil resolución. Y Dib, estrange por otra lado, la ves y dices, madre mía, es que estos son, es que te la presentan como los que eran estudiantes brillantes y tal, y dices, es que están en el INSTI o en la UNI. La ves hacer debatitos y como habla, cuando tiene voz, y se te caen los palos del sombrajo. Al principio te dan ganas de reírte hasta que piensas, ah, no, que esta es la que ha manejado presupuestos y la que ha dictado políticas, etc. Entonces ahí se te congela la... Pues es Winston Churchill comparado con Yolanda Díaz. Vamos a ver a Yolanda Díaz, que acusó el golpe de que Podemos le tumbara su decreto, porque ese era su decreto. Y bueno, aprovechando que hay campaña en Galicia, pues fue a chupar cámara recogiendo bolitas en la playa. Veamos el vídeo. De verdad, es que me parece, es perpéntico. La vicepresidenta del gobierno recogiendo bolitas, no sé si debieron de recoger dos o así. No, sí, bueno, ya nos ha dicho la agencia EFE. Nueve kilos, Luis, no... ¿Nueve kilos? Nueve kilos. Se han recogido en seis días. Poca broma, nueve kilos. En todas las playas asturianas. Por cierto, lo del decreto, no sé si les va a salir bien, pero claro, como ellos juegan a hacer demagogia de la más rastrera con la cuestión social, Podemos ha tenido difícil vender el rechazo a este tipo de decretos. Pero luego cuando escuchas a Lili Destringy decir que ha funcionado ese tipo de cosas, te dan ganas de mandarla a la Argentina que está en trance de dejar de ser algo como la apodemia quiere que sea España. Pero a mí me gustaría, como en las películas americanas, donde hay cierto, yo qué sé, como Jim Carrey, que una vez es abogado y miente más que hable, le condenan a decir la verdad. Condenaría, condenaría a todos estos estupendos a vivir lo que predican. Lo peor que llevo en este mundo es que no vivan lo que predican. De verdad. Es decir, que te den clases desde hogar a pagar. No, es que no puedo. De verdad que me pongo malo. Y no te quiero ni contar con la hija del sindicalista. Con Yolanda Díaz en la playa haciendo el imbécil. Porque otra cosa no estaba haciendo ahí. Lo profundamente obsceno que es. Y la manera que tienen de jugar con algo tan básico. Por cierto, hay sectores en Galicia que están diciendo lo que nos faltaba, encima, es que vengáis aquí, por menos interés político, a generar una especie de campaña que expulse a la gente de aquí. Que no quieran venir, va a pasar un fin de semana. O que sospechen de los pescados galleos. De la calidad. Exactísimo. Exactísimo. Les da igual. Les da igual. En esto son... Parecen psicópatas. Les da igual. Les da igual que les hables de que pueden hacer muchísimo daño. Les da igual porque ellos están a otra cosa. Pues yo, mire, yo creo que se queda usted corto. Yo no creo que les da igual. Yo creo que este tipo de gente necesitan pobres. Sí. A los que poder pastorear y a los que poder dar una limosnilla para que dependan de ellos y estén tres horas en la cola para comprarse un pollo. Porque si no es en ese tipo de entorno, jamás pueden conservar el poder este tipo de personas que carecen de cualquier tipo de competencia. Sí, totalmente. Yo lo que veo es una campaña ya de publicidad. Ya estamos en... Bueno, ellos siempre están en campaña electoral. Lo necesitan. Es como para ellos es la sangre misma. Y pues sí, con tristeza se ven esas imágenes. Porque lo que podría ser algo, una actitud noble, que es ir ahí a ayudar. Cuando están nuestros pescadores preocupados y el comercio también lo está, pues ir ahí a ayudarles de verdad. Pero lo que se ve es que es pura propaganda. Que es lo que necesitan. Ellos viven de esto, ¿no? Siempre están en contiendas electorales, siempre están pensando en sacar tajada política en vez de pensar en el bien común de todos los españoles y en este caso los gallegos en particular. De todas maneras, a mí me gustaría compartir una vez más mi estupor ante el hecho de que España no sea una potencia en seguridad marítima. Tenemos una zona que se llama Costa de la Muerte porque se hundían los barcos y ahí se pasa mal. El tiempo es horroroso, etcétera. Que no tengamos institutos de referencia. Creo recordar que cuando la crisis del Chapapote, que yo fui a limpiar playas, a hacer un reportaje periodístico para el periódico donde trabajaba. Y ya os digo yo que no fui como Yolanda Díaz y no volví como Yolanda Díaz, etcétera. Creo recordar que pedíamos ayuda a Arcachón en Francia para gestionar ese tipo de limpiadas. Y yo decía, ¿por qué España no reúne todo su talento que lo tenemos y mucho de ingenieros, de todos los técnicos que tengan algo que decir sobre seguridad marítima, sobre limpieza de residuos, etcétera? Y convirtamos Galicia en un polo internacional o una referencia de políticas de seguridad. Quien habla de Galicia, la del País Vasco, de la Cornisa Cantábrica, etcétera. De verdad, eso a mí también me produce estupor. Que estemos siempre al albur de que a un carguero se le caiga un contenedor. Que se le van a seguir cayendo. Porque los contenedores se caen en alta mar. Y cuando las circunstancias son difíciles, pasa lo que pasa. Y va a haber vertidos petroleros. Es que eso va a pasar. Estamos siempre confiados en que, ah, bueno, ya nunca más va a haber un Prestige. ¿En serio vamos a decir que ya nunca más va a haber un Prestige? ¿O un barco este no he conseguido retener el nombre? No. Deberíamos tener políticas que pudieran hacer algo más. Y seguridad marítima. Es decir, quien habla de vertidos, habla de inmigración. España, con lo importante que es su costa para tanto turísticamente, en términos de pesca, tenemos astilleros también muy importantes, que no refuerce mucho más su seguridad marítima. Y regule, oye, por aquí usted no puede pasar. Los controles de flujos de todo tipo tendrían que tener muchísima más importancia, también presupuestaria, en las políticas españolas. Bueno, Yolanda Díaz se ha ido evidentemente a Galicia a recoger dos bolitas de plástico porque estamos en la pre-campaña de las gallegas. Si no estuviéramos en la pre-campaña de las gallegas, lo de los pellets no sería noticia. Vamos, en Cataluña están recogiendo pellets día sí y día también y no es noticia porque allí no hay pre-campaña de las gallegas. El caso es que el 18 de febrero se va a votar al Parlamento Autonómico. Y bueno, pues hay muchas fuerzas contendiendo. Está el Partido Popular, que tiene en estos momentos mayoría absoluta. Está el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego disputándose el predominio en la izquierda. Está el Sumar y Podemos, que tratan de meter la cabeza. Está Vox, que también trata de meter la cabeza. Y la pre-campaña ha empezado con este rollo de los pellets, que se han caído. Y eso ha dado lugar a algún episodio peculiar. Me gustaría que miraran con atención estas declaraciones del consejero gallego de Asuntos Marítimos. Fíjense en el lenguaje utilizado por el consejero. O sabía, pues España no debeu de considerar que fuese un tema muy alarmante, porque en ningún momento fixo nada, ni en comunicó nada, ni en dicho nada, ni en establecido ningún plan de emergencia, ni nada por el estilo. Por lo tanto, España no debeu de ver eso importante desde que tengo conocimiento del tema. Nosotros, desde que tenemos conocimiento del tema, estamos trabajando. Han escuchado ustedes, dice, España no debía de considerarlo muy importante porque no nos avisaron. Si España considera que era importante, que nos hubieran avisado. España. Está utilizando el término España para referirse al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez. Como si España fuera otra cosa, que no fuera Galicia. Y eso es el consejero del PP, usando el mismo lenguaje de los separatistas. Una cosa es Galicia y otra cosa es España. Si no nos ha avisado, si España no nos ha avisado, será que no era tan importante lo de los Pellets. A mí me parece escandaloso. Totalmente, totalmente escandaloso. O sea, la asunción del Partido Popular en Galicia de las tesis separatistas es absolutamente increíble y debemos denunciarlo. El separatismo gallego en 1980 era algo residual. No llegaba ni al 6% de los votos. Hoy el separatismo gallego es la segunda fuerza política con casi el 27% de los votos. Y el Partido Popular, en vez de hacer batalla cultural, es que asume esas mismas tesis. Es decir, el Partido Popular en Galicia viene a ser más o menos como el partido nacionalista vasco en el país vasco. Y esto es una verdadera vergüenza. De todas formas, don Luis, permíteme que yo empiece diciendo también que nosotros comenzamos la pre-campaña con mucha ilusión, ganas y determinación. Nosotros, a diferencia del resto de formaciones políticas, siempre hablamos claro. Y esta campaña también va a ser así. Vamos a hablar con absoluta claridad. Y los gallegos van a tener la peleta de Vox para decir no a Pedro Sánchez y a su golpe. También para decir que sí. Algo tan importante como la libertad lingüística en Galicia. Es decir, para que cualquier español, para que cualquier hispanohablante pueda desarrollar su vida tranquilamente en Galicia, que es algo que está impidiendo el Partido Popular. También para quitar la grasa de la administración gallega con el gasto político ineficaz y realmente destinarlo a las familias gallegas que tanto lo necesitan. Hablaremos de infraestructuras en la pre-campaña y, por supuesto, también en la campaña. Ahí dejo la famosa frase de Abel Caballero cuando era ministro de Transportes en 1988 que dijo que el AVE llegaría a Galicia en 1993. Es decir, tenemos tantas cosas de las que hablar en Galicia también de servicios públicos esenciales como la educación y sanidad, sobre todo en las zonas rurales. De campo, de mar, es decir, de agricultores, de ganaderos y de pescadores que tenemos que revalorizar absolutamente su función tan trascendental para Galicia y para el resto de España. De tal manera que ahí está Vox hablando claro y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. El Partido Popular tenía que tener clara una cosa, no sé. Si tú le preguntas, si tú le dijeras a un Navarro hace 15 años que Bildu iba a gobernar Pamplona o iba a ser la pieza fundamental en gobiernos de la comunidad foral directamente se te reiría en la cara. Si le dijeras a alguien de derechas que Álava iba a convertirse en otro bastión del PNV y que Bildu iba a superar al PP volverían locos. Bueno, pues pasa, pasa. Sí, sobre todo si entregas la hegemonía cultural al otro si no le combates culturalmente si le entregas la educación. Claro, eso es exacto. Si consideras que España es el problema y lo dices y pronuncias España como pronuncias el enemigo el problema lo tienes tú y la traición que haces a tus votantes y a la manera de ver las cosas que tienen demás. Galicia es muy importante y el PP lo tiene aquí complicado. ¿Por qué? Porque si el PP gana en Galicia no importa nada a Pedro Sánchez. Galicia lo ha descontado. Es más, yo creo que le vendría bien porque Pedro Sánchez está cómodo con Feijó. A Pedro Sánchez le pones un rival con menos ganas de contemporizar y lo mismo entra en problemas. ¿Dónde está el problema para Pedro Sánchez? Que Feijó presuma de haber retenido Galicia. Ninguno. Es más, le viene bien para poner en su sitio a Yolanda Díaz. Oye, peínate menos que resulta que no vales tanto. Lo hemos demostrado una vez más. Electoralmente no tienes ningún tirón. Te relajas. Imagínate. Y si ganara, si ganara, imaginaos, tenemos Pedro Sánchez aquí para 50 años. ¿Por qué te va a decir, no, hemos sacado a la derecha? En fin, es complicado. Pero sobre todo lo que me gustaría es hacer esa reflexión de por favor no comentamos otra vez el mismo error. De, a ver, ¿qué tenemos que hacer para asegurar la mayoría absoluta? Que no entre Vox. De verdad, si no hacéis una mentalidad de ganador y ganador tiene que ver con o ignorar a Vox o defender lo tuyo en vez de, uff, qué problema, ya sabemos cómo, vais a tener un problema. Y muy grave. Y luego habrá que ver qué pasa con Podemos que tiene su miga aquel. No sé si van a llevar al final a Pam. No tengo ni idea pero las posibilidades de Podemos de conseguir un escaño en Galicia están entre cero y nada. Como las de Yolanda Díaz, por otra parte. Claro, pero, bueno, fijaos, pero deja de ser interesante también. Si el panorama mediático español fuera otro, se sacaría una mina de ahí de decir, bueno, vamos a ver cuál es la potencia de fuego que tiene esta gente en Galicia. Porque Yolanda Díaz presume de haberse curtido en Galicia y de haberse curtido en el ferrol, ex el ferrol del caudillo y pam va ahí y hace parampampán también. Y ves que no rascan. Y además en una zona donde tiene una profunda desconfianza hacia los que vienen a salvarles ozando en el peor de los populismos. Pero también es cierto que es una zona donde es mucho más fácil generar clientelismos de los que se ha nutrido mucho el Partido Popular. Veremos a ver qué sucede en esas elecciones donde Feijó ganando puede ponérselo incluso más fácil a Pedro Sánchez. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Don Ignacio de Oces, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Tendremos oportunidad de hablar más de las elecciones gallegas. Don Mario Noya, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y ustedes, pues no se me vayan. Les tengo que hacer antes que nada una recomendación publicitaria. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Una breve pausa publicitaria y vamos con nuestra primera entrevista del día, hoy, para hablar de un nuevo partido político. Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado. ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol.